...como rey. Muchachos, ¿qué les parece a ustedes ser el plato de fondo desde el tremendo festival folclónico de La Vendimia? Un orgullo, un honor, un privilegio ser el platito de fondo. Es lo mejor. Es lo mejor, dicen. Uno deja lo mejor para el final. No, pero obviamente estuvo Jorge Alí, el gran Jefe también, que nosotros admiramos obviamente todos los artistas que están presentándose en Chile. Bueno, al Jefe obviamente, porque chileno también lo queremos harto. Jorge también tiene un espectáculo impecable, el presento Festival de Iñalá. Así que nosotros es un privilegio estar tocando acá, motivadísimos a full. Queremos salir a la cancha ya. Las patitas ya nos están picando. Queremos salir a meter los goles. Les quiero contar que está toda la comuna en este minuto en la plaza de armas ahí, esperándonos. Ha venido gente de toda la provincia y ese es el gran desafío que yo creo que ustedes tienen. Hacer de esto un gran carnaval. Vamos, vamos, vamos con todo el carnaval. Estamos con la energía puesta. Venimos ya de un verano redondito y queremos terminar nuestra partursa 2015 acá en Molina con escándalo porque ya tomamos el segundo round que son las partursas universitarias. Pero este ya como es el cierre del... Sí, pues o sea, esta fecha para nosotros es súper importante porque sabemos que esta fiesta de la Endime es una de las más importantes de Chile. Y para nosotros, como dije hace un momento, es un privilegio enorme venir acá a mostrar nuestro show que básicamente más que hacer un concierto es una fiesta ambulante. O sea, nosotros queremos llevar a cada una de las ciudades que vayamos al mismo espectáculo independiente de la cantidad de gente, independiente de la ficha técnica, independiente del audio. La misma energía a contagiar a cada una de las personas para que digan mañana, oye, no conocí a los tomos como rey, pero ¿saben qué? Son buenos. Son buenos estos cabros, o son malos. Eso lo dice el público. Chicos, nos adelantaban un poco en la conferencia que nos van a tener una sorpresa durante la semana. Bueno, queremos ver si podemos tener la primicia en Nueva Edición y Diablo La Rosal. Lo único que podemos adelantar es que este año vamos a sacar un nuevo disco y que para eso hemos estado trabajando ya hace un tiempo, componiendo temas, reproduciendo, tirando ideas. Pero se viene algo que es más importante para nosotros, que es sacar un disco y lo vamos a decir a fin de mes. Pero antes de que lo digamos, el 30 de marzo lo vamos a decir a ustedes primero. Vale, vamos a estar ahí atentos a la noticia. Bueno, y tú sabes, los morenos tenemos todo el sabor, toda la saboración. Así que esperamos que el día de hoy, por lo menos el negro, le ponga todo el sabor y el color aquí a la celebración. Bueno, hago un llamado entonces a todas las morenas y a todas las rubias que aquí los morenos ya saben. Ya tú sabes. Chicos, muchas gracias. Chicos, muchas gracias y les deseamos lo mejor para el show que se viene. Muchas gracias y nos llama la atención, lo conversamos, el cariño de ustedes, el respeto, el interés por cubrir a nosotros y Bacán y que estén acá. Y muchas gracias, la verdad, muy agradecido a nosotros. Una última cosa, seguramente todo Molina va a amanecer el lunes con Caña Mala. ¿Qué les podemos decir? ¿Será por culpa de Tomo Comorre? Podemos decir, te juro mi vida que ahora no tomo más. Sí, pues eso. Está bueno, no va a... Van a estar todos con la hechaza permanente, pero yo creo que se van a llevar un buen recuerdo, más allá de la caña, se van a llevar un buen recuerdo de Tomo Comorre. Mucha suerte. Gracias a ustedes. Vale, gracias.